¿Qué pasa con la materia de la que está formada el universo? ¿Qué pasa con la materia de la que está formada el universo? ¿Qué pasa con la materia de la que está formada el universo? ¿Qué pasa con la materia de la que está formada el universo? ¿Qué pasa con la materia de la que está formada el universo? ¿Qué pasa con la materia de la que está formada el universo? ¿Qué pasa con la materia de la que está formada el universo? ¿Qué pasa con la materia de la que está formada el universo? ¿Qué pasa con la materia de la que está formada el universo? ¿Qué pasa con la materia de la que está formada el universo? ¿Qué pasa con la materia de la que está formada el universo? ¿Qué pasa con la יותר? ¿Qué pasa con la materia de la que está formada el universo? ¿Qué pasa con la materia? empíricas, aquí no es ninguna deducción, simplemente vemos lo que sucede y lo describimos, que es que siempre que se hace trabajo, ¿cuál trabajo? El trabajo de mover el martillo. El martillo tiene una masa, parte del reposo, lo hace el héroe, hay una fuerza que provoca un desplazamiento, se está produciendo el trabajo. El martillo está realizando trabajo. Y también está realizando el trabajo de cambiar, de desplazar el clavo. Entonces, aquí hay un trabajo que se está realizando, además hay una transferencia de movimiento, ¿recuerdan el experimento que hicimos con las pelotas que chocabas? Cuando mostramos también luego la cuna de Newton. No, donde le hacía la llamada, pero no, 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 no. Donde se transfiere el movimiento de un cuerpo a otro, ¿sí? Transfiere el movimiento que también es trabajo, o sea, el movimiento es trabajo, de la masa del martillo a la masa del clavo. Ese trabajo, lo que veo es que produce calor. Provoca un cambio. Para evitar la siguiente, nunca deje un clavo. La palanca del martillo, esto ya, creo que ya cumplió para el curso. Entonces, lo que vemos es que el trabajo, siempre que se realiza trabajo, se produce calor. Se produce un cambio en la temperatura. De hecho, si se lo está produciendo calor, quiere decir que la temperatura final es mayor que la temperatura inicial. ¿Pero qué es todo eso de calor, temperatura? Bueno, necesitamos acudir a algunas definiciones que vamos a mostrar en este caso en la pantalla porque es para que se vean un poquito. Ahí está. Si quieren, le dejo el sonido. vean lo que dice en la derecha. Cero, debes jugar el juego, me voy a regresar. ¿Cuál es el grupo? 30 segundos de martillo. 30 segundos de martillo. ¿Por qué puse esa pieza como de entrada? Porque, no sé si llegaron a ver el video de esa pieza. ¿Dónde lo grabaron? ¿Eh? En el hielo. Lo grabaron en Rualdad. Arriba de un glaciar. Ese glaciar ya se deshizo. Ah, y en parte, en parte, por lo que, esta es una lámina de una presentación que hice en 19... en 2008, digo. Hice otra desde el siglo pasado. Pero esta fue en 2008, ya fue en el siglo XXI. En un evento que se llamó la reforma... ¿Cómo se sobre la perspectiva del petróleo en México y la reforma en el país? Pero esta no se hizo nada, se hizo una reforma energética. Y presenté esta conferencia que se llamó una reforma energética para la supervivencia de la vida en la Tierra. Bueno. El punto es que esta charla que vi la basé en lo que dice aquí arriba que son frases tomadas de C.P. Snow, de un físico termodinámico del siglo XX. que interpreta estos principios con estas frases. Cero. Debes jugar el juego. Primero, no puedes ganar. Segundo, no puedes empatar. Tercero, tampoco puedes ganar. ¿A qué se refería C.P. Snow? Déjenme ver si me encuentro rápidamente. ¿Dónde está? No está no es. Déjenme ver si me encuentro esa. Se volvió que tenía cabeza. Esa, 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 esa. C.P. Snow, que leідiné. Todológico siente. Bueno, creo que lo mejor es Apuría Otra Vamos a poner mejor algo Este video Es la entropía La ciencia de la termodinámica Se basa en cuatro postulados fundamentales O axiomas Llamados los cuatro principios de la termodinámica De esos cuatro principios El segundo fue el primero que se descubrió El primero fue el segundo en descubrirse El tercer principio que se descubrió Se llama principio cero Y el cuarto se llama tercer principio Pero todo eso tiene perfecto sentido Porque la termodinámica Es la más implacablemente lógica De todas las ciencias Les diré brevemente lo que son esos cuatro principios ¿Quiere que se los diga él o se los digo yo? Cuando lo vi originalmente ese video estaba en inglés Es el profesor Woodstein de la Universidad de California de Los Ángeles Y habla en inglés muy bueno No tan bueno como el español que le puse Esos principios los traduce No solo a la iglesia Sino a otra forma de expresión Sí que es no de esta manera Resumamos que son estos principios Básicamente parten de De una ley previa Que es la ley de conservación O sea La materia y la energía no se pueden crear ni destruir Solo se transforman De ahí por eso la transferencia de movimiento Por ejemplo En las esferas de la cuna de Newton O en las pelotas que usamos aquí en la actividad O no sé si les gusta jugar billar Es una bella clase de termodinámicas Además de geometría, matemáticas Es ciencia pura el billar Ya sea billar de Como este que es Pool El de la imagen O el de la arambola Cualquiera de ellos Nos muestra claramente que La energía Se conserva Los cuatro principios entonces Como decía el doctor Gunstein El primero que se descubrió fue el segundo ¿Veis? ¿Veis? Que se presnao dice Que no puedes vencer ¿Veis? El primero fue el segundo que se descubrió No puedes ganar El tercero se llama cero Se les llama cero Porque cuando se descubrió Se dio que era el fundamental de todos Debes jugar el juego Y el cuarto El cuarto en esta secuencia Se llama tercero Al procedimiento del cero no se le puso primero Porque ya antes había un primero Es que no pueden denunciar Ahí está el profesor C. La ley cero La termodinámica Básicamente Es la actividad que hicieron En el bienes pasados En realidad Aquí está marcada Como el termómetro Pero el termómetro Habría sido El agua que estaba en el De los dos vasos ¿Cuál es la que estaba afuera De los dos vasos principales? Este sería uno de los vasos Este sería el otro vaso Y Si estos Dos cuerpos Están en equilibrio Entre sí Entonces está en equilibrio Con el tercero Con el que está en contacto Es decir Esta Lo que nos describe La ley cero La termodinámica Es el equilibrio De la energía Las condiciones de equilibrio De la energía Que además Definen al termómetro ¿Qué es ese? El termómetro Es ese medidor De energía térmica El calor Y que funciona Gracias a este principio A que El calor Fluye De donde La temperatura es mayor A donde la temperatura es menor De donde hay más energía térmica O calor A donde hay menor energía térmica O calor Es decir Lo que fluye Es el calor El frío No existe Es cosa de sus mentes Y lo que sienten en las mañanas Les puedo recomendar mi análisis El cual también está muy bien Gracias 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 Gracias.